¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y confesarte bien lentamente Quiero contigo ser una vida del corazón Yo quiero verte y confesarte bien lentamente Quiero contigo ser una vida del corazón Yo quiero contigo ser una vida del corazón Y para igual de german Yo quiero verte y confesarte bien lentamente Corazón Yo quiero ver Y compaserte Que letra ver Corazón 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 Yo quiero ver Y compaserte Que letra ver Corazón 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 Yo quiero ver Y compaserte Que letra ver Corazón 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 Gracias por ver el video